Hace días que te observo montado con los dedos Otras veces te ha reído, ni una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro Y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno Y si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita De que tienes miedo, a reír y a llorar luego A romper el hielo, y recubre tu silencio Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso Pa' lo bueno y pa' lo malo Llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Hace tiempo alguien me dijo, cuál era el mejor remedio Cuando sin motivo alguno, se te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico, en qué consiste el misterio Que no hay cielo, mar ni tierra Que la vida es un sueño Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Tiempo es una palabra Que empieza y que se acaba Que se bebe y se termina Que corre despacio y que pasa deprisa Tiempo es una palabra Que se enciende y que se apaga Ni se tiene ni se atrama No se gira ni se para El tiempo no se detiene Ni se compra ni se vende No se coge ni se agarra Se le odia o se le quiere Al tiempo no se le habla Ni se escucha ni se calla Pasa y nunca se repite Ni se duerme y nunca engaña Tiempo para entender Para jugar Para querer Tiempo para aprender Para pensar Para saber Un beso Dura lo que dura Un beso Un sueño Dura lo que dura El sueño El tiempo Dura lo que dura El tiempo Curiosa Elemento El tiempo El tiempo Sopla Cuando sopla El viento El tiempo Ladra Cuando ladra El perro El tiempo Ríe Si tú Estás riendo Curiosa Elemento El tiempo Curioso El tiempo El tiempo Curioso Elemento El tiempo Que el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno Que uno Y uno sean dos Porque exactos son los números Depende Que aquí estamos de prestado Que el cielo está nublado Que uno nace y luego muere Y este cuento se ha acabado Depende Depende ¿De qué depende? De según como se mire todo depende Depende ¿De qué depende? De según como se mire todo depende Que bonito Que bonito es el amor Más que nunca en primavera Que mañana sale el sol Porque estamos en agosto Depende Que con el paso del tiempo El vino El vino se hace bueno Que todo lo que sube baja De abajo arriba y de arriba abajo Depende Depende ¿De qué depende? Depende De según como se mire todo depende Depende ¿De qué depende? De según como se mire todo depende Que no has conocido a nadie que te bese como yo que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie Depende Depende Y si quiere decir sí cada vez que abres la boca que te hace muy feliz que hoy sea el día de tu boda Depende Depende ¿De qué depende? De según como se mire todo depende Depende ¿De qué depende? De según como se mire todo depende todo depende Y depende ¿De qué depende? De según como se mire todo depende Depende ¿De qué depende? De según como se mire todo depende Depende De según como se mire todo depende De según como se mire todo depende Depende Prohibido fumar prohibido el paso peligro de muerte no se permite respirar se prohíbe ir al infierno entretenerse querer o quererse prohibido pensar está prohibido ser saber tener ideas opinar se prohíbe indeterminantemente gritar protestar oponerse estamos prohibidos estamos prohibidos estamos prohibidos prohibido amar enamorarse besar tocarse buscar los bancos que hay en el parque se prohíbe pisar el céspedes está prohibido correr o correrse estamos prohibidos estamos prohibidos estamos prohibidos o no prohibido tu prohibido yo prohibidos nosotras prohibidos nosotras veí들을,wo you don't leave them stop digamos t-due Los dos volviden stop no NO! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me miras razón y piel difícil mezcla Agua y sed Serio problema Uno, dos, tres, cuatro ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Por camelos y me mimas Pasión y ley Difícil mezcla Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando esta carta Recibas Un mensaje Un mensaje Un mensaje ahí Entre líneas Cerca 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 Y hay dos días Y hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en mi vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida No se hicieron para mí Y hay dos días en la vida Para los que no nací El primero de esos días Fue cuando te conocí Fue cuando te conocí Me atraparon tus mentiras Y me enamoré de ti Del camelo de tus risas De tus ganas de vivir De la crueldad de tus mentiras Por las que creí morir Y hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en mi vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida Los hicieron para mí Y hay dos días en la vida Para los que no nací El segundo de esos días Fue justo el que te perdí Se fue tu cara bonita Mis ganas de vivir Se acabaron las mentiras Y de todo aprendí Que hay dos días en la vida Que hay dos días en la vida Para los que no nací Y hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en mi vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida Los hicieron para mí Y hay dos días en la vida Y hay dos días en la vida Para los que no nací Me tragué todo el veneno El que llevaban tus besos Me empapé del sufrimiento Escondí a tu sonrisa Y descubrí que con el tiempo Me perdí todo el respeto Cobraste mis sentimientos ¡Esico! Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida Que no Dos momentos en mi vida Que no, que no Y hay dos días en la vida, dos momentos en herida Y hay dos días en que no, a doña Celia Cruz por siempre en nuestro corazón Y hay dos días en que no, a doña Celia Cruz por siempre en nuestro corazón Y hay dos días en que no, a doña Celia Cruz por siempre en nuestro corazón De cuatro cosas que me gustan Levantarme y encontrarme Con la vida cara a cara Que la muerte ya vendrá Que la muerte ya vendrá Mamá Mamá Ayer pregunté a mi papá Cuando llegué a la casa Y la mamá ¿Dónde está? Mamá Cuando llegué a la casa Y me contestó mi papá Que la mamá Ya no está Mamá Me gustaría contar De cuatro cosas que me gustan Despertar Mamá Mamá Papá Que la mamá Ya no está De cuatro cosas que me gustan De cuatro cosas que me gustan Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera En la vida conocí Mujer igual a la flaca Por al negro de la Habana Tremendísima mulata Libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca La flaca duerme de día Dice que ese alambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de ella Daría lo que fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Pero ella nunca engorda Por un beso de ella Pero ella nunca engorda Por un beso de ella Ahora que te tengo Para mí que el tiempo Ya no pasa por aquí Me acuerdo cuántas veces Te pedí hacerlo Ahora que estás A un centímetro De mi repaso Tu cuerpo Por si hay algo Que no vi Y pienso En lo que dijiste Antes No, no, no Te duermas Que no hemos Acabado Tengo ganas Tengo ganas De hacerlo otra vez No duermo Mejor me quedo Esperando el momento De que me pidas Volver al juego Luego voy a besarte En los pies Los dedos Y puede que en la boca También imagino Como lo vas a querer Y espero Espero a que me digas Otra vez esa frase Que tanto me gusta No te duermas Que no hemos Acabado Espero a que me digas Otra vez esa frase Que ya no me asusta No te duermas Que a mi me falta Un rato Lento se mueve tu corazón Suave Suave Escucho tu respiración Cuento Cada segundo Que paso contigo Tu aliento El momento Que sueño Tengo Mejor despierto Y espero Espero A que me digas Otra vez esa frase Que tanto me gusta No te duermas Que no hemos Acabado Espero Espero a que me digas Otra vez esa frase Que ya no me asusta No te duermas Que a mi me falta Un rato Espero a que me digas Otra vez esa frase Que tanto me gusta No te duermas Que no hemos Acabado Espero a que me digas Otra vez esa frase Que ya no me asusta No te duermas Que a mi me falta Un rato Que no me asusta no me asusta Que no me asusta Dije cosas sin sentido, cosas de las que me arrepiento Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento Quería quedar contigo y demostrarte mi arrepentimiento Arreglar lo sucedido, pero es que nunca encontré el momento Ego, miedo, orgullo, inseguro por todo lo que pasó Dije cosas que maldigo, fuera de lugar, fuera de tiempo Cosas que me han confundido, por las que han puedo pedir perdón Quise darme por vencido, pero se me fue la voz Tú me hacías sonreír Tú me hacías sonreír Quiero, espero, muero por besarte y que me quieras otra vez Volver a empezar de cero, mostrarte quien soy y conocerte Si la vida fuera un sueño, soñaría contigo para siempre Quería arreglar contigo, pero me faltó la voz Tú me hacías sonreír Tú me hacías sonreír Tú me hacías sonreír Tú me hacías sonreír Dije cosas sin sentido, cosas de las que me arrepiento Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento Tengo un montón de preguntas que hacer Unos cuantos octubres, los mismos que primaveras Un saco de problemas que no pienso resolver Leyes y reglas que algún día aprenderé Tengo una legión de asignaturas pendientes Que cada mes de septiembre vuelva a suspender Miles de nuevos paisajes que no me quiero perder Y otros tantos lugares que quiero conocer Es mejor Si lo que me pasa, me pasa contigo Es mejor Mucho más Mucho mejor Más divertido Tengo un montón de arrugas por reír Unas cuantas promesas que cumplió voy a cumplir Cientos de vidas pasadas, otras tantas por vivir Pocos buenos amigos y algunos que perdí Treinta y seis grados y medio Treinta y seis grados y medio debajo de la piel Muchas puertas por abrir Muchas otras que cerré Un montón de cartas de amor sin remitente Tantas como canciones que un día te regalé Es mejor Es mejor Si lo que me pasa, me pasa contigo Es mejor Mucho más, mucho mejor Más divertido Es mejor Es mejor Si estoy contigo La vida me va mejor Contigo todo Tranquilo Más feliz Mucho mejor Más feliz Entretenido Más feliz Mi corazón Contigo todo Tranquilo Más feliz mucho mejor Más feliz mucho mejor Más feliz mucho mejor Dicen que venimos al mundo a sufrir Que la vida es un engaño Que si juegas tienes que jugar a ganar Que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces Vives, ganas, pierdes Dicen que es así Dicen que no queda nada por descubrir Que ya está todo inventado Que solo hay un camino que hay que seguir Que aquí estamos de paso Y mejor no tentar a la suerte Suerte, vida, muerte Dicen que es así Y a veces dicen, dicen Y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen, dicen Y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen, ven y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Y he venido a este mundo a vivir, la vida es un regalo Y si juego es porque me gusta jugar, no soy ni más ni menos Ni sé qué es lo que me merezco, siento, vivo, pienso, qué más puedo pedir Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen Y a veces dicen que venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño Y a veces dicen, juegas, tienes que jugar a ganar, que vivir es un pecado Y a veces dicen, que no queda nada por descubrir, que ya está todo inventado Y a veces sola hay un camino que hay que seguir, que aquí estamos de paso Como una barca de papel que cuando se moja se hunde Como una manzana que al morder la cabeza me confunde Como una veleta que se mueve y al viento no obedece Me gusta como eres Como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio Como un agujero en el cielo, por donde se van los sueños Como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía el momento Me gusta como eres Como una herida en el corazón que no me duele Como una ventana que al cerrar deja correr el aire Una niña, una madre, una mujer en mi vida Como esa nube cargada de agua que moja la tierra seca Como la manta que me protege cuando el invierno llega Como la vela que se prende que me rescata de la oscuridad Me gusta como eres Como la calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar Como ese bar en la carretera en el que me paro a descansar Como la península sin bandera en la que me siento libre Me gusta como eres Como una herida en el corazón que no me duele Me gusta como eres Me gusta como eres Como una ventana que al cerrar deja correr el aire Una niña, una madre, una mujer en mi vida Como una herida en el corazón que no me duele Como una barca de papel que cuando se moja se hunde Como una manzana que al morder la cabeza me confunde Como una veleta que se mueve y al viento no obedece Soy un completo, incompleto, incompleto por amor Como una costilla que me falta La costilla que me falta, holga de tu corazón Un seguro, inseguro, media persona en el mundo Un amante incompleto Cada vez que te deseo Soy un completo, incompleto Si me giro y no te veo Como una persona a medias Sabes a qué me refiero Soy un acorde incompleto, menor y desafinado Me va persiguiendo notas Sin lograr una canción Un rosal sin hojas secas Un perfume sin olor Una película de cine Sin final en el guión Soy un completo, incompleto Si me giro y no te veo Como una persona a medias Sabes a qué me refiero Soy un completo, incompleto Si me giro y no te veo Como una persona a medias Sabes a qué me refiero Sabes a qué me refiero Soy un completo, incompleto Si me para el corazón Si me giro y no te veo Sabes a qué me refiero Seguro, inseguro Media persona en el mundo Un amante incompleto Sin ti en mi corazón Sentía en mi corazón Sentía en mi corazón Puede que hayas Nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala Llevo la marca Del lado oscuro Y no me sonrojo Y no me sonrojo Si te digo que te quiero Había sido sin dudarlo La más bella ¿Cómo ganarse el cielo? Cuando uno me sonrojo Cuando uno ama Cuando uno ama Con toda el alma Y es que el cariño que te tengo Se paga con dinero Quiero como decirte Que sin ti muero Y no me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes o te deje Eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo La más bella Entre todas las estrellas Que llovía en el firmamento ¡Gracias! No me sonrojo ¡Qué es lo que me da miedo! No me sonrojo No me sonrojo No me sonrojo No me sonrojo Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Había sido sin dudarlo la más bella No me sonrojo si te digo que te quiero Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero No me sonrojo si te digo que te quiero Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonito Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal La vida le pesa que vivir así ya no le interesa Que seguir así no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, por eso yo digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonito, la paz Bonito, la paz, bonita la vida Bonito, volver a nacer cada día Bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Que bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito, la mar, la mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida Que pasa bonito, todo me parece bonito, tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas, el fin de semana, bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y que da Bonito, porte, bonito, pere, bonita la rumba, bonito, jose, bonita la brisa, que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito, todo me parece bonito Que bonito que se está cuando se está bonito Que bonito que se está Na, 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 que bonito que se está Cuando se está bonito, que bonito que se está Que bonito que se está lindo Vi pasar la vida entera por delante de mí Cargada de razones buenas para estar contento, para ser feliz Pero estaba tan jodido que me gritó, yep, y no me moví Tirado en el sofá de casa no encontré motivos Yep, 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 yep Yep, 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 yep Vivía con poco, nada me faltaba Tenía bastante lo demás que más me daba Y sin saber qué me ocurría Perdí las ganas de seguir, de perdurar, de sonreír Volvió a pasar la vida y esta vez respondí Me puse en primera fila y al escuchar Yep, por fin entendí говорить, que me sobraban los motivos para estar contento, para ser feliz De nuevo aposté por la vida a pesar de todo Claro que sí Yep, 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 yep Gritaba tan alto que comprendí Que el mundo estaba hecho para mí La vida sigue La vida sigue La vida sigue, claro que sí La vida sigue Te quiero, aunque ahora no viene a cuento Aunque no te lo demuestro Te quiero, te quiero Aunque parezca que me olvide Aunque creas que no es cierto Eso es lo que siento Me gusta Pensar que me gustas Saber que te quiero Qué bueno, qué bueno Me gusta Ser el dueño de tus celos Despertarme y darme cuenta De lo mucho que te quiero Quererte Quererte no es bastante Quererte es no entenderte Que te siga queriendo Quererte Quererte es acordarme Quererte es merecerte Más de lo que te merezco Me gusta Me gusta Pensar que me gustas Saber que te quiero Qué bueno, qué bueno Me gusta Ser el dueño de tus celos Despertarme y darme cuenta De lo mucho que te quiero Te tengo, te pierdo Te tengo, te pierdo Te agarro, te suelto Te agarro, te suelto Te vas y te espero Te busco, te encuentro Te acercas, me alejo Te escucho, te cuento Te compro, te vendo Te compro, te vendo Te odio, te quiero Te dejas, me dejo Me besas, te muerdo Te amo, te vuelo Qué bueno, qué bueno Te pido, te ofrezco Te amo, te miento Te abrazo, te aprieto Me duermo Me duermo Me duermo este sueño Qué bueno, qué bueno Te quiero Lo que te quiero Lo que más he hecho de menos Es que no te quieras más Mucho más De lo mucho que te quiero Te echo de menos Es el tema Me trato en la pared Me trato en la pared Cantita en el correo Cantita de quien Para decir que te quiero Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Oh, oh, oh Déjame vivir libre como las palomas Que anidan en mi ventana, mi compañía Cada vez que tú te vas Cada vez que tú te vas Déjame vivir libre, libre como el aire Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas Y volver a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Déjame vivir libre, era mi manera Y volver a respirar de ese aire Que me vuelve a la vida Pero a mi manera Pero a mi manera Y volver a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre, pero a tu manera Y volver a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Libre, libre como el aire Y volver a ser yo mismo Y volver a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Pero a tu manera Y volver a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Libre, libre como el aire Libre, libre como el aire Te di mi sangre, te di mi cielo Te abrí la puerta de mis secretos Te di mi alma y tus besos Y ese veneno, defecto lento Te miro y tiemblo 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 Como burrarte De mi recuerdo Te miro y tiemblo 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 Te di mi sangre y tú tus besos, cómo negar que aún te veneró. Te di mi sangre y tú tus besos, cómo negar que aún te ven. Donde quisiera, hoy, no sé la razón, pero aunque lo intento, levanto cabeza. Hoy sé que no soy lo que prometí, lo que de mí esperan. Pero voy a dar lo mejor y volver para siempre, pero a mi manera. Hoy no sé muy bien quién soy, hoy no encuentro la manera. Hoy no sé a dónde voy, hoy no soy el que quisiera, pero voy a dar lo mejor. Y volver a tu mundo, pero a mi manera. Volver a ser como ayer, con mis más y mis menos, con mi forma de ser. Cuando todo era un sueño y la vida un misterio que había que resolver. No sé qué sucedió, pero todo eso cambió la vida. Ya no es un sueño, aún no he resuelto el misterio. Hoy no soy lo que quiero ser, el mismo de antes. Lo que fui ayer. Hoy no sé muy bien quién soy, hoy no encuentro la manera. Hoy no sé a dónde voy. Hoy no soy el que quisiera, hoy me siento un problema, un cero a la izquierda, hoy no soy yo. Hoy no sé a dónde voy. Hoy no sé a dónde voy. Hoy no sé a dónde. Hoy no sé a dónde vas. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!